El pacto permitirá manejar una agenda conjunta en la que también se incluirá el sector privado para trabajar por el desarrollo sostenible de toda la región, incluyendo el sector rural, donde se espera apoyar procesos de seguridad alimentaria y programas agropecuarios que puedan generar ingresos a los campesinos, además de asistencia técnica y capacitación. Nosotros tenemos un departamento donde todavía tenemos más de 200.000 personas que viven en el sector rural del departamento, muchos en condiciones desfavorables, en condiciones de falta de desarrollo, falta de vías, falta de vivienda, de servicios públicos y aquí tenemos nosotros una responsabilidad muy grande y es generar condiciones de vida tanto en el sector urbano como en el sector rural del departamento. Rizaralda es el primer departamento del país donde se firma este pacto que unirá a gobierno, sector privado y a la ONU para trabajar por el desarrollo de la región. Para Elkin Velázquez, director regional de ONU Habitat, aún hay mucho camino por recorrer. En el objetivo de hacer de Rizaralda un departamento modelo, no solo en el área urbana, sino también en materia de agroeconomía. Aquí se ha sumado la visión del gobernador Sigifredo, la visión del rector Luis Fernando Gaviria Trujillo y nos han solicitado un acompañamiento para cooperación técnica, por supuesto con el ánimo de complementar, de permitirle al departamento contar con referentes internacionales que permitan, que ayuden a inspirar lo que se está construyendo en este momento. Gracias por ver el video.